Hola, que tal amigos, aquí Garcho comentando y si, estamos en Half-Life 2, episodio ya número 24, si mal no recuerdo Vamos a intentar conseguir esto, que la otra vez no conseguí, vale, me caigo la primera Y bueno, en este episodio, seguimos en Nueva Prospect, obviamente Tío, vale, que le den por saco, ¿no? Tampoco pasa nada, es una caja, tío, nomás Estamos en Nueva Prospect, bueno, seguimos aquí Y ahora nos vamos a enfrentar a lo que venía siendo el ejército Que nos va a dar pa'l pelo, o sea, ya desde ya os lo digo, ¿no? Voy a coger la pistola a lo mejor, tío Vamos a hacer así, bimba, fuera Vale Vamos a coger ahora todo lo que sea energía pa'l traje, munición y tal Nos va a venir ahora perfecto Vale, vamos a ir con la pistola Eh, eh, eh Vale, hay uno Vale, le damos bien, 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 ahí abajo hay otro Hay dos Vale, me he quedado sin balas en la metralleta Voy a pillar esta otra Pues no quiero gastar el revólver, ya que me habéis dicho muchos Eh, Garcho, Garcho, no gastes el revólver Que tiene cosas muy chulas Aquí no hay nada, ¿no? ¿Verdad? No, ¿verdad? Vamos a pillar esta A ver si hay alguna cosilla, algún alijo Mira, hasta aquí había algo Eh, vale Vale, ya está, ya lo he cogido Y... Parece que tenemos que bajar hacia abajo, ¿no? No hay otra Es que vamos para abajo Esto, a ver No, 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 no Vale, botiquín Vale, energía pa'l traje Más botiquines Vamos a dejar esto por ahí Torretas, me dice, ¿vale? Vamos a pillar esta caja Hay algo en esta caja Hay algo aquí Oh, munición para la metralleta Perfecto Eh, más cajas ¡Madre! ¿Dónde le he lanzado la caja? Vale, aquí hay energía pa'l traje Que voy a pillarla Vale, estoy a full Eh, vida Voy a investigar primero las salas que hay por aquí Vale, aquí hay más energía Munición Balas Vale Creo que me queda aquí otra Sí Uh, hay muchas cosas Me da mucho miedo Porque hay muchas cosas aquí Hay muchísimas cosas Y me da a mí que va a haber aquí Va a haber un... Alguna monta gorda, ¿no? Es que bueno Vamos a pillar las torretas A ver, ¿me dejas? ¿Me dejas? Vale Rápido, monta Vale, vale Ya voy, ya voy, ya voy Es Alex, ¿no? La que nos está ayudando Ya voy, Alex Ya voy Voy a montar una ahí Otra aquí Vale Vale, creo... Creo que vienen a por mí ya Esto suena que vienen a por mí Vale, entonces vamos a pillar Vale, vamos a recargarla Vamos a ver qué hay aquí Y bueno Aquí están Bien, 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 bien Empieza la acción Empieza la acción A ver por dónde vienen ¡Oh, madre mía! Viene aquí con... Viene con escopeta ya Desde... De buenas a primeras Ya están disparando a la torreta ¿Dónde? 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 Ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba Y aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo Vale Lo malo es que se quedan ahí Y no puedo quitarle las balas, ¿no? Por así decirlo Vale, aquí viene más Viene más por ahí ¡Oh! Es que ahí con dos torretas Estáis fundidos Os voy a fundir, pero bien fundidos Vale, vigilarme bien, ¿eh? Torretas Yo os voy a intentar mantener a salvo Todo el rato que pueda ¿A quién estáis parando ya por ahí? ¿Quién estáis disparando? Torretas ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Madre, madre Ya me la han tirado Ya me la han tirado Ya me la han tirado Más soldados Y ya me han tirado las dos torretas, tío Cabrón Vale, y las tendré que montar ahora otra vez, ¿no? Es que no puedo, tío Me funden, me funden Me están fundiendo el de ahí arriba, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde me están fundiendo, tío? ¿Quién me estáis parando? ¡Eh, eh, eh! Tío, tío, los tengo aquí Me cago en vuestra madre Tomad por saco, hombre Ah, vale Y se van recargando ¡Oh, perfecto! Perfecto Porque van a necesitar 300 balas Para matar a todos estos, ¿no? Vale, me quedo sin torretas ya Así de buenas a primeras Vale Vamos a hacer otra rondita por aquí Tranquilo Vale, vale, vale ¿Cómo voy de vida? Bien, voy, voy bien Aquí hay otro Un par de ellos Tomad, regalo Un Kinder sorpresa Kinder sorpresa Para ti y para tu familia ¿Qué me estáis parando ya? Voy a hacer rondita, otra rondita No me quiero quedar sin balas Vale, estás aquí, estás aquí, estás aquí, estás aquí Vale, 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 vale Vale Vale, voy bien, voy bien ¡Oh, oh, oh! No, no, ¿dónde está? ¿dónde está? Hostia, tío, el de la escopeta Mira, pues, pues, tener una escopeta Alba, se va a lanzar aquí un pepino Pero parece que no tengo Y estoy bastante jodido, ¿no? Me he quedado sin energía Vamos a curarnos ahí un poco Un poco de energía para el traje Nos viene perfecto Que luego nos quita menos vida A ver, tú, señorcito Señor, 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 señor Señor, no suba el baloco ¡Oh, más soldados! ¡Más soldados! ¡Más soldados! ¡No puede ser! Madre mía, si es que me están fundiendo ahora ¡Uuuh! Perdida de sangre, dice ¡Uuuh! Me están disparando 300, tío ¿Qué quieres? No puedo hacer otra jodida cosa A ver, tú A tomar por culo, hostia Munición agotada, ¿no? Eso no me gusta Vale Estoy utilizando el revólver Me dijiste No usas el revólver, Garcho Bajo ningún concepto Guárdalo Vendrán tiempos peores Pero yo no os hice caso Vale, aquí me están Voy a recargar esta mierda Vale, vale, vale Vale, tiene que quedar solo este Yo creo Estos dos Que hay vosotros dos No más Uno Joder, porque lo tengo ¡Uuuh! Madre mía Vida de sangre Logro desbloqueado Vigilante Freeman Joder, Vigilante Freeman ¿Dónde estás, Alex? Ah, vale Pff, estás aquí Espérate que me voy a curarme Voy a curarme un poco Porque estoy un poco pa' chope A ver si es verdad, eh No me dejes solo Vale Vamos a recargar esta Ah, vale Tú sí puedes manipular eso Y yo no, ¿no? Vale, vale, vale Ah, vale, he metido una ráfaga Venga Vamos, vamos Vale Esto es para curarnos aquí de todo Espérame, Alex Espérame No vayas con prisa Que necesito aquí curarme a saco ¿Vale? Oh Voy a exprimir la máquina a saco Venga, venga Y esto ya porque no puedo más Que si no Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Mi amor Por aquí Vale, derrumbado Bueno, pues nada Cargando Vale, 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 vale Eh, tras esta zona de aventura, ¿no? Estaba bastante Un inicio bastante emocionante, ¿no? Bastante bala Bastante cosas Que pasa que tengo que abrir yo A ver Te tengo que proteger Así es que Ver detrás mía, eh Que luego Que estoy escuchando ya soldados Y luego nos la lían Vale, ¿qué coño es eso? No me ataquéis a Eli Cabrones Voy a pillar algo más grande Vale, soy yo Soy yo aquí A quien tenéis que matarles a mí, eh No, a Eli dejarla en paz A Eli dejarla en paz Vale A Eli dejármela en paz, eh Digo, a Eli A Eli Me cago en la puta, a Eli No, a Eli no, coño A Alex Coño Vale ¿Sigues vivo, Alex? Vamos a hacer aquí Recogida, ¿no? Espérate, Alex No me vengas con prisa Que tengo que hacer aquí Una recogida De cuerpos extrema, ¿vale? Vale, 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 vale ¿Y aquí qué hay? ¿Aquí no hay nada de valor? Vale Es que hay que mirar todo, ¿no? Que encima que vamos un poco Pachuchos Hostia, pero aquí Aquí nos están dando ahora de todo, eh Mira, un PC ¿Y por qué no tengo balas, tío? Es algo que me pregunto, ¿no? Bien, bien, bien Vamos a Vamos a taponar esto Vamos a taponar la puerta Quiero taponar la puerta Ahí estamos ¿Qué pasa? Venga, venga Vamos a por ella Vamos a por ella, ahí ¿Para dónde vas, Eli? Que vas muy rápido, tú, eh ¿Por aquí qué hay? Vale, está cerrado Está cerrado No sé si ahora Con escopeta saco, eh ¿Habéis dicho que no te la utilice mucho? ¿Ya me están disparando, tío? ¿Quién me está disparando ya? A mírala, está aquí Ahí está Yo hablaré con ella, Gordon Claro Será mejor sacarla de aquí Vale Es que hay soldados por todas partes, yo creo Venga, ¿vas a hablar con ella o qué? ¿Hola? ¿Hola? Por fin alguien Por fin alguien Alex, Gordon Hola Claro que sí es una guarrilla ¡Guarrilla! Rápido Menos mal que eso está Menos mal que esto está aquí Que está aquí sellado Te voy a meter un tiro en todo el cráneo ¡Dale un puñetazo! ¡Dale un puñetazo! Vamos a reconfigurar el teletransportador Y nos vamos Vale, lo que tú digas Yo vigilo, yo vigilo Vale, esta cámara no me gusta ¡Dios mío! ¿Y has estado trabajando en este trasto? Venga, fuera ¿Cuánto tiempo? Vamos a recargar Vale Ahí está, sí Vale, vale Lo veo bien Guarra No gracias a ti, guarra Venga, venga Que viene mucha gente Viene mucha gente Viene mucha gente Van a venir aquí 300 Oh, dos torretas No puede usarse Bueno, pues nada Vamos a ir con metralleta acá Aquí me da a mí Que también se va a liar una gorda, ¿no? Tiene toda la pinta Me van a estar escuchando los soldados Trabajamos con el mismo fin He vuelto a programar el modulador Para emular un repetidor seno No me fío yo, eh No me fío yo de lo que decís Hasta ahora Era totalmente consciente Van a venir por ahí Van a venir por ahí Por eso están las torretas ahí a saco Parece que no se está esperando La alianza utiliza una extraña red de impulsos Con un periodo de acción Es que vamos aquí No puede usarse, joder Papá, aquí abajo Vale, ahí está Cuanto siento que te hayamos hecho esperar tanto No te preocupes por mí, hija mía ¿Qué, hija mía? Judith Te han soltado Qué mala Más o menos Eli Estaba muy preocupada por ti Las coordenadas Que es mala No os fíéis Así que este es el portal de la alianza Es más pequeño de lo que pensaba Ahí está el padre Que se va ahí montado Pero sacarle Sacarle de la gamba esa que está ahí Parece una gamba Sacarle de ahí, por favor Doctor Kleiner Doctor Kleiner ¿Dónde estás? Estamos en Nova Prospect Y es la primera vez que usamos el simulador ¿Preparado? Bueno, esto se va a liar Se va a liar una parla, eh Enviaremos primero a mi padre ¿Está listo para...? Ya vienen Ya vienen ¿Qué es eso? Ya vienen Espera, tengo capacidad de esto Ya vienen Ya están aquí Ya están aquí Venga, dímelo de las torretas Que sé que lo estás deseando No, alto ¿Qué haces? Vale, ¿qué está haciendo? Lo siento, Alex Es la única manera Mírala ¿Qué ocurre, Alex? Y se van los dos Pero... ¿Qué pasa? Judith, eres una más... Eres la más guarra del mundo ¿Guarra? Alex, yo le puedo meter un tiro a la Judith Y a lo mejor me carga a tu padre Pero yo creo que es la única solución, eh Vale, se han teletransportado Y ahora van a ir 300 Que lo estoy viendo Doctor Kleiner Debe detenerlos Detenerlos Dios mío ¿Qué coordenadas son estas? ¿Dónde diablo? ¿Dónde diablo se lo ha llevado? Se lo ha llevado A tomar por saco Venga, que ya tienen que venir, ¿no? Joder, que te cubra Vale Ahora sí, ¿no? Ahora sí me dejas usarla, ¿no? Sí, ahora sí me dejas usarla Vamos a poner Una... Ya que tenemos que cubrir Aquí a esta señorita Voy a poner Vale A ver Una ahí A ver, ya vienen Están intentando tirar la puerta abajo Me están poniendo nervioso Pero creo que hasta que no te pongan Todas las torretas No va a pasar nada Así es que está guay eso Otra aquí Yo quiero proteger a... Aquí a la señorita Alex, ¿no? Mi vida, la verdad Es que es lo que menos importa Ahora mismo Madre mía Están todos locos Que ya voy, ya voy, ya voy Ya voy Ya están aquí Ya estáis aquí, amigos Ya vienen aquí Vienen a por mí Bueno, hoy tiro esta puerta, ¿no? Y ya está Vale, vale Qué hijos de puta A por Eli, no Vale, creo que uno ha lanzado una granada O no ha dado tiempo ¿Dónde, dónde, 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 Eli? ¿Dónde, dónde? Vale, hasta ahí hay uno Ahí hay uno Vale Este voy a utilizar la escopeta Porque lo estoy viendo, ¿no? Eh, eh A la torreta ni tocarla Y a Eli menos Eli, pero podrías disparles un poquito, ¿no? A ver, que yo no doy abasto Tengo cinco, tengo cinco A recargar Vale ¿Dónde están? Mirad ahí Vale, duran poco, duran poco, duran poco Ahí viene otro A tomar por saco Eh, eh, eh Otro con el escopeta Bien, bien Así me das tus balas Me vienen que ni pintadas Vale, vale, vale Venga, pues dale Dale, chicha, dale Vale, chicha, dale, chicha Vale Vale, aquí ni otro Tendría que dejarlos entrar Para que Doy la linterna No sé para qué la doy Pero Vale Oh, oh Me están Mal Perdida de sangre Ya voy Ya lo pillo Ya lo pillo Ya lo pillo Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Venga Perdida de sangre Perdida de sangre Por eso estaba esto aquí, coño Ya Ya todo cuadra a la perfección ¿No? Y creo que además ya le he pasado la zona chunga Porque no me vienen a atacar ni nada Voy a utilizar todo Vale Ya estoy a tope ¿Ya estamos o qué, Eli? Digo, Alex Joder, siempre me equivoco con Eli, eh Vamos, Alex ¿Qué pasa aquí? ¿No vienen más? ¿No vienen más? ¿Ya está bajando eso o qué? Sí, parece que ya está bajando lentamente Vale, vale, vale ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Si no hay ninguno más, eh No viene ninguno Perfecto, eh Vale, vale Como veis aquí los rayos Seguro que si me caigo ahí La palmo Es que lo... Seguro, vamos Me molaría haber cogido un soldado Y tirarlo ahí contra el agujero Vale, vale, vale Parece que vamos a aguantar bien, ¿no? Las torretas han hecho su... Su moción Vámonos de aquí Vámonos de aquí Veo colocar esta torreta aquí Hace ilusión La tenía que haber puesto así, la verdad Vámonos, vámonos, vámonos Estoy con palanca en mano Vale, vale Nos vamos, nos vamos Vámonos, vámonos Venga, ya estoy dentro Ya estoy dentro Estamos aquí muy juntitos, eh Miradlos, miradlos ahí Miradlos, ahí vienen las fuerzas aquí De alta seguridad Venga, torretas Ahí darles pa'l pelo Cabrones 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 No puedo matar a ninguno de esos Vale, vale Sí, sí que les podía dar, yo creo Vale, vale No sé qué ha pasado Pero bueno, cargando, cargando Y yo creo que lo vamos a dejar aquí Episodio bastante entretenido A mi ver, ¿no? Bastante guapo, ¿no? La fuga de Nueva Prospect Y bueno, a ver Ahora que nos teletransportamos A ver dónde hemos llegado Ahora hemos llegado al laboratorio este Del principio, ¿no? Lo conseguimos A ver qué pasa aquí Pero, ¿dónde está el Dr. Kleiner? ¿Dónde está el Dr. Kleiner? Kleiner Vale, mira a mí que es trampa, ¿no? Me huele esto a trampa ¿Por eso puedes enchufar esto? Ah, vale, está aquí ¿Gordon? Mira, ahí está el follacabezas ¿Follacabezas de mierda? ¿Dónde estás? ¿Qué pasa aquí? Había perdido la esperanza De volver a... Ay, un poco mariquita, ¿eh? Yo también pensé que no ayudaría Mariquita usted Creo que el teletransportador Explotó justo al salir Y teníamos que utilizar El mini teletransportador Si mal no recuerdo Para desbloquear un logro ¿Y qué nos hemos perdido? ¿Una semana o qué? El golpe que diste en Nova Prospect Se consideró el inicio del levantamiento Oh, sí ¿Pero, y mi padre? Pues eso es lo peor ¿Qué ha pasado? Según los Vortigans Está prisionero en la ciudad Otra vez Tenemos que sacar a mi padre Otra vez prisionero Voy a esa luz Vale, aquí hay traje Vale, vale Doc Doc ¡Ay, el gigantaco! ¿Qué pasa, tío? Y lo tiene aquí escondido, ¿eh? Aquí junto a las cajas de la naranja ¿Estás ahí? Vale, este Y este es nuestro amigo De Black Mesa Barney, sí, si nos acordaba yo Alex y Gordon acaban de llegar Tío, qué buenas noticias Ya os daba por perdidos Pensamos crear una zona de ensayo Para atacar la ciudadera Gordon y Doc se miran a ti Yo llevaré al Dr. Kleiner A un lugar seguro Y yo sigo Toda ayuda es bienvenida ¡Oh, mierda! ¡Que vienen! ¡Venga, adelante! Vale Vale, Gordon, ya le has oído ¿Que vienen, no? Te alcanzaré cuando haya terminado con el Dr. Kleiner Ok Un momento No puedo irme sin la Mar La Mar La Mar La Mar, hijo de... Hijo de perra Ya está seguramente a follar por mí Ve, Gordon Yo me ocupo de esto ¿Tú ocupas de esto? ¿Y para dónde tengo que ir? Por aquí, ¿no? Dime Ok ¿Va el gigantón conmigo o qué? Vale Vale, vale Vamos a pillar aquí A romper esto Vale, oh Munición, munición Pero no la puedo pillar ¡Ah! Está lleno ¿Por aquí tengo que ir o qué? Por aquí ¿Qué dices? Me tengo que tirar por ahí para abajo Bueno, pues... Sí, parece que sí Así es que lo que os he dicho antes ¿Aquí qué hay? ¿No estás ahí, Kleiner? Lo he dicho, ¿no? Ya lo sé que tengo que ir por ahí, amigo Voy a bajar Y cargando, ¿vale? Pues perfecto Aquí lo vamos a dejar Hasta aquí este episodio de Half-Life 3 Digo Half-Life 3 Half-Life 2 Ojalá Half-Life 3 Ojalá No, Half-Life 2 Y bueno, estamos aquí En el... Empezamos un nuevo capítulo Que se llama Actitud... Actitudidad 1 O algo así Así es que No me ha dado tiempo a leerlo Aparte, se ven ahí blanco Y no lo veía bien Así es que hasta aquí este episodio Espero que os haya gustado Un saludo para todos Y nos vemos, chavales Hasta pronto